Eso que hago ahora es la luz de la luna, mira, por si lo quieren practicar en casa o en el colegio después. Así se hace la atmósfera nocturna, mira, así. Así se quede ponciado. Estas son las estrellas. A punto de marzo hubo una estrella y este más grande es la luna. Ese golpe la hace más redonda. Es una cascada, mira. Es larga. Es el reflejo de la luna. Esto se hace tímida. No when to walk away, no when to run, but you never count your money. When you're sittin' at the table, there'll be time enough to count. No when to walk away, no when to run, but you never count your money. No when to walk away, no when to run, but you never count your money. No when to walk away, no when to walk away. Gracias.